Música ¿Quién trae uno ahí? A ver, aquí hay uno, Abraham, mira, agarra ese Es que el hombre no ha agarrado Aquí hay un, ¿qué? Aquí hay un, aquí hay un, aquí hay un, aquí hay un, aquí hay un Accai yu, 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 ac ¡Acai yo! 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 ¡ En el agua, en el agua, en el agua El primero Este ya se murió 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 Ay... dámelo, dámelo Échalo, échalo al lado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!